Perdió una guerra en su mirada Perdí en silencio hasta mi voz Y en mis estrellas apagadas Las delizas de un amor Sentí de golpe la llamada Solte las delizas del temor Rompí a nenas que me ataban El recuerdo de un adiós Te alejo las horas sin espacio Y como arena entre mis manos Se alejo dejándome los labios Te acuerdas de amargo Y hoy que no quiero más ¿Te acuerdas de mi amor? Se alejo dejándome los labios Dulce miel, sabor amargo Y hoy que no quiero más Te acuerdas de mi amor Pero mírame, curé de ti No volveré a seguir tus pasos 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 Pero mírame, corre de ti, no volveré a seguir tus pasos